Bueno, ya les puedo introducir el tema, para ello recibo con mucho placer acá en el estudio a nuestros invitados. Ellos son el Máster en Ciencias Harold Ramón Rodríguez, jefe del Departamento de Recursos Naturales del SIGME, coordinador del proyecto de ozono en la provincia. Bienvenido. También el profesor Jaixel Michel Vargas Ayala, de la Especialidad de Refrigeración y Buenas Prácticas de la Escuela Técnica Luis Ángel Milanes Camayo de Bayama. Bienvenidos ambos. El año pasado lo tuvimos por acá, previo a esta celebración del Día de la Preservación de la Capa de Ozono, pero quisiera que nos dijera de este año 2024 qué particularidades tiene y las acciones que ha previsto el SIGMA para celebrarlo. Sí, muy buenas tardes Alain, muy buenas tardes a los televidentes que están viendo el programa Frecuencia 12. Bueno, este año 16 de septiembre tiene como el lema fundamental para este 2024, Ozono para la Vida, 35 años de protección de la Capa de Ozono, que es el lema con el que vamos a tributar nosotros este año. El 16 de septiembre es, como ya es conocido, el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, en honor a la firma de Montreal que se firmó en el año 1987. Este acuerdo tiene como objetivo eliminar gradualmente las sustancias que dañan la Capa de Ozono, la cual nos protege de las radiaciones ultravioletas, salvaguarda la biodiversidad y es vital para la agricultura. La enmienda de Kigali al Potrocodoro en Montreal, que es relativa a las sustancias que dañan la Capa de Ozono, entró en vigor el 1 de enero de 1919 con el objetivo de reducir drásticamente los gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global. En este sentido, la enmienda contribuirá sustancialmente a los objetivos del Acuerdo de París. El mismo contempla que durante los próximos 30 años se reducirá en un 80% la producción y el consumo proyectado por los hidrofluorocarbonos, conocidos como HFC, con puestos drásticos utilizados frecuentemente en los aires acondicionados, dispositivos refrigerantes como refrigerantes alternativos a las sustancias y que agotan la Capa de Ozono reguladas por el protocolo de Montreal. Había hablado sobre el Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue adoptado el 12 de diciembre del 2015 en la conferencia de las partes, en el 2021, tratado internacional jurídicamente de cubrir todos los aspectos de la lucha contra el cambio climático y la mitigación. Qué bien. Es decir que el SIGMA se ha preparado como cada año para realizar acciones que lleguen hasta cada una de las instituciones, no solamente de la red de ciencias, sino también hasta el nivel primario, porque es muy importante que los niños tengan estas precisiones para que, desde su práctica cotidiana, también cuiden el medio ambiente. Sí. Este año nosotros tenemos, como todos los años, implementadas las actividades que se caracterizan para que tributen al Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que se está celebrando desde agosto hacia acá en los diferentes tipos de nivel, nivel medio, nivel medio superior, enseñanza técnica, profesional. Y entre las actividades que nosotros tenemos para este año tenemos realizar charlas educativas, que las estamos realizando en los diferentes tipos de instituciones, sobre la importancia de la Capa de Ozono y visualizar videos y materiales audiovisuales vinculados a la Capa de Ozono. Entre otros tenemos que organizar concursos de dibujos, poesías, música y postres sobre el tema con nuestros estudiantes. Nosotros, en este caso, tenemos implementado hacer esta actividad en las diferentes instituciones, pero en la escuela Roberto Peredo, que es la COCO Peredo, y en la escuela 4 de Abril, donde se realizará el acto provincial, allí se dará a conocer los premiados de los concursos de los dibujos que anteriormente estaba promoviendo. Otra de las actividades es realizar, proveer la práctica de deportes al aire libre, como voleibol y fútbol, que lo estaremos haciendo, como el taller también de expositivo, que lo haremos en la escuela técnica, sede también de la escuela de las clases de buenas prácticas, y lo haremos también, lo haremos ahí el día 16. Qué bien, bueno, ahora que me hablas de las buenas prácticas, quisiera conversar con el profe Axel, porque hay un detalle muy importante, los HFC, como son conocidos los hidrofluorocarbonos, dañan mucho el medio ambiente, y justamente se ha ido tratando de sustituir esta tecnología con una nueva para la refrigeración, ya usted mencionaba los aires acondicionados, las neveras, etc., pero quisiera que el profe nos diga qué diferencia, para bien y para mal, tiene esta nueva tecnología, en qué consiste y qué cuidados debemos tener para manejarla. Buenas tardes, primeramente. Bueno, el beneficio de esta tecnología, principalmente, es en el tema incluso energético, son equipos que consumen mucho menos que los equipos que tenemos actualmente ahora. Más eficientes. Sí, más eficientes. Son equipos, incluso, que llevan menos cantidad de refrigerante, equipos más silenciosos, incluso, también. Son equipos que, al hacer unos nuevos refrigerantes, se acoplan también a las nuevas tecnologías, como, por ejemplo, la tecnología inverter, y de eso es lo que trata, de lo que se quiere ver sobre los nuevos refrigerantes. Sí, esto es lo bueno. Ahora, ¿qué es lo preocupante? ¿Qué es lo que la población debe conocer, Axel, para evitar un accidente? Porque hay una diferencia. Usted, los hidrofluorocarbonos, usted soldaba las tuberías de donde va el refrigerante, pero aquí no se puede hacer. ¿Por qué? Muy bien. El principal problema de estos nuevos refrigerantes, que al ser hidrocarburos, son inflamables. Y entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar cualquier operación con estos refrigerantes, principalmente la soldadura, de que no queda ningún salidero, y tampoco, anteriormente, como los HFC no eran inflamables muchas veces, el técnico llegaba y a la hora de desconectar el motocompresor de un equipo, lo hacía desoldando. Con estos nuevos refrigerantes no se puede hacer eso. Con estos nuevos refrigerantes lo recomendable es usar una herramienta que se llama corta tubo para quitar cualquier elemento, sea el motocompresor o el condensador o lo que se vaya a quitar del sistema. Ahora, ¿cómo se solda? Una vez que usted lo desconecta, usted hace la tarea de reparación del motor, cuando lo va a volver a... o la máquina, como se le dice en el caso de los refrigeradores, cuando usted lo va a volver a poner al compresor con toda la tubería que distribuye el gas por el equipo, ¿cómo se hace para que no haya la influencia del calor y no pueda haber una explosión? Porque ahí es donde está el accidente, en que usted le suministra calor a un gas inflamable y ahí mismo usted puede dañarse. A ver, lo principal que se debe de hacer cuando se opera un equipo con HFC, o sea, los hidrocarburos, es medida de seguridad. De haber un espacio alrededor de dos metros, alrededor de donde está el técnico trabajando con el equipo, para evitar que si haya una fuga, alguien esté cerca, por ejemplo, con un cigarro, con algo, con una fuente de ignición, como se llama esa parte, para que no haya un incendio. Un accidente, un incendio, sí. Claro. Y en cuanto a la soldadura, se puede realizar normalmente, como siempre lo hacemos. O sea, normalmente los técnicos saben que primeramente hay que desconectar, quitar el equipo, sí, pero primeramente tenemos que quitar el tapón del lado de alta, soldar, luego quitar el tapón del lado de baja, soldar, y por último, quitar el tapón y soldar el apéndice de carga. Y realizar entonces, ya cuando está todo soldado, realizar una prueba de hermeticidad con nitrógeno, para saber que no haya ningún escape, y poder entonces realizar la carga del refrigerante al equipo. Qué bien. Se recomienda usar fitting o tomas de carga con gusano, como normalmente lo conocemos, porque es más seguro, porque evita también que haya cualquier escape del gas, claro, y que cuando ya termines de realizar la carga del refrigerante, no tienes entonces por qué picar la toma de carga. No puede ir, la toma de carga. Bueno, muchísimas gracias Axel, también a Jaro, por estos detalles que nos traen, muy interesantes, hay que hacer caso a la técnica y también a la dirección del SIGMA para tener otras precisiones. Vamos con usted a una pausa, y luego tenemos más para compartir.